Wow, este está buenísimo Miren, 300 mil Uff amigos, vamos a agarrar esta Híjole, pero Este no conviene Me van a quedar como 13 mil Este también me conviene Pero ya es mucha distancia Yo digo que si Es mucho tiempo ya Uff, este también Pero miren, este es por el baluarte Este sería más rápido Porque es pura línea recta Ven, y aquí son más curvas Y demás Pues vamos a hacer este Me la juego amigos, me la juego Vámonos, 300 mil de recompensa Vámonos rápido Yo creo que el video Me va a quedar muy largo amigos Así que aquí lo dividimos Y... Y... Vamos a... La otra parte la van a tener Aquí, ahorita al final del video ¿Va? Uff, creo que me lo emití muy feo Si, vámonos por esa carga Quiero esos 300 mil Me urgen, eh, me urgen Ese sería un gran avance Aunque todavía nos va a quedar mucho Para... Para ajustarnos el ganas Pero pues como quiera nos vamos acercando Es una buena idea amigos Ir haciendo más viajes Y poner el video en el no listado Como continuación del capítulo ¿Verdad? Yo digo que sí O si no Pues ya lo pondré como otro video Aparte, ¿verdad? Pero... Como otro capítulo nuevo Y... Pásate, pásate, pásate Sigue Será muy injusto que no lo dejara pasar ¿Verdad? Aunque la verdad es que Él se tenía que esperar, ¿no? O yo No lo sé Me lo voy a pasar A ver qué Muy bien No, yo creo que Sí lo voy a subir Como capítulo normal, eh Sí Yo digo que sí Aunque a lo mejor Lo publico el mismo día Para avanzar, ¿no? Yo digo Bien Lo bueno de este viaje Es que creo que es pura línea recta Y vamos a llegar rápido Muy bien A ver qué traemos Apiladora forestal Es para cargar troncos Esta carga es nueva Creo que viene En el DLC de Washington O de Oregon No recuerdo bien Pero... Uno de esos dos Muy bien Me paso por aquí Miren, mejor Para no complicarme Tanto el giro Y así salimos Derechito Aguas con este poste Bien Ah, vamos derecho Pensé que era por izquierda Pero en el Wow, miren Yo mido todo lo que miden Estos coches Y hasta más Wow Chequen eso Wow No, no No, no No Nos mantenemos por la derecha Porque Allá adelante tendremos que doblar Por derecha y pues a ver cuánto nos tardamos Yo digo que si amigos El video está partido muy seguramente Porque si no, no lo podría subir Wow Pues ahorita que lleguemos a carretera Vamos a ver qué tal está Y si se está todo recto, pues vamos a llegar rápido Aunque miren, ahí estoy viendo que hay como un nudo Una intersección medio rara Un rulo Que si nos va a costar algo de tiempo, pero bueno ¿Qué más da? Esto lo hago con el fin de avanzar más rápido ¿Verdad? Aquí me voy a abrir hasta acá Wow Perfecto Híjole, sí me multaron papá Sí me multaron Sí señor No pasa nada 296 mil Nos van a quedar 285 mil Todavía está bien, ¿no? Aún así es buen dinero Voy a ir por aquí Para que me deje pasar este amarillo Dale rojito Dale, dale, dale Bien Pero qué demonios What? ¿Qué pasó? Vean que hay uno para invisible o qué Sí hay pared invisible Sí, sí hay Lo siento amigos Hay una pared invisible ahí Así que tuvimos que burlarla Y se nos dañó el camión 3% más Lo bueno es que la carga No se dañó nada Ni el remolque Bueno, lo único que me importa Es la carga, ¿verdad? Wow A ver si no me atoro aquí Con un árbol o algo ¿Quién me abro para acá mejor? Bien Todo derecho Amigos, para la parte a la que vamos En la serie anterior nos crasheaba Ya estamos en otra versión del juego Tenemos otra versión del mapa Así que espero que no vaya a dar problemas Y... Aunque les aviso Que puede que se cierre el juego de repente Y tengamos que hacer Uso de la cámara cero Para transportarnos a una zona Donde no esté ese error, ¿verdad? Pero bueno Esperemos que ya no pase Y... Y por aquí tendremos que tomar otra intersección Para bajar a esta carretera ¿Me podría ir por aquí, no? No Me dan ganas, pero no No puedo hacer eso Porque seguramente Hay paredes invisibles Y aparte No puedo Esto no es GTA Para que pueda romper las bardas Y... Y las vallas Y todo eso, ¿verdad? Estaría padre que fuera así Pero no Híjole ya Si me voy a aventar A lo mejor y no me multan Uf Me salvé Me salvé Bien ¡Suscríbete! Miren todo lo que tenemos que hacer Todo este garabato, tenemos que cruzar Para bajar a la carretera Que está ahí, verdad Híjole, freno motor Y de remolque también Wow, casi nos atoramos Casi nos atoramos ahí con todo Había muchas cosas ahí Apagamos peaje Y ahora sí, ahora sí Carretera recta A ver cuánto tardamos En recorrer todo Una vez que agarremos vuelo Pues espero que todo esté Pues recto Para llegar rápido Puente Balbarte, este no es el Balbarte Bicentenario Se acerca la zona en la que crasheaba Amigos Se acerca, así que Espero que no haya problema Ya tan rápido se hizo de noche Qué poquito duró el día, verdad Wow Bien Ahí vamos, ahí vamos Estoy haciendo guardados Porque por aquí es la zona De crasheo Puente de Buñiga Uh, ahí hay policía Había como un accidente Algo así Ahí viene tráfico Y lo bueno es que de momento No hay limitador Porque creo que acaba de pasar Una patrulla Nada más vi la sombra Pero creo que era de una patrulla A ver acá qué hay No hay nada, miren No es tan tarde que digamos Pero Aún así a estas horas Ya no hay tanto tráfico Vamos hasta dónde Hasta Compostela Wow Nos vamos a la playa Amigos Compostela Uy, qué pasó ahí Qué pasó Compostela queda cerca De Puerto Vallarta Y Nuevo Vallarta Poli ¿Qué hago? ¿Rebasaremos o no? No se puede Pero lo voy a hacer No está permitido Espero que no venga Nadie de frente Wow No debería ser esto Y mucho menos Con una máquina De extra Sobredimensiones Wow Con un remolque De 53 toneladas ¿Verdad? Uf, ahí falta textura Ya vieron apenas Y nos salvamos allá atrás Bienvenidos a Nayarit Casete de cobro 500 metros Tepic derecho Uh, aquí faltan texturas Por eso se ve rojo Uh, wow Wow En el otro lado había pluma Por eso me tuve que mover así Me iba a pasar derecho Pero ahí sí había pluma Así que Uf Hubiéramos chocado Horrible ahí Oh, ya me acordé De este lugar Sí Sí Sí, en la serie anterior Viníamos aquí a Tecual A entregar algunas cosas Creo que ya pasamos La zona del crash Amigos Tuvimos éxito Así que Continuamos nuestro camino Río Acaponeta Lo más rápido posible Y yo creo que ya pronto Van a llegar ingresos De conductores Tienen que Ya tienen que llegar Mientras no venga nadie De frente Vamos a llevar las altas Tepic Estamos llegando a Tepic Río San Pedro Uf Existen miles de ríos San Pedro Sí Ingresos ¿Qué les dije? Rís 34 mil Ok No es tanto Pero Es trabajo honesto ¿No? Ahí viene alguien Uf Apague todo La Z de cobro A ver por dónde pasamos Por la derecha Topista Tepic Mazatlán Ándale Sí, estamos en la Tepic Mazatlán Pasamos Cero de daños Genial Vamos a la empresa Deep Grove No conocí esa empresa Bueno, no recordaba Su existencia Y miren Sí fue un viaje muy recto Por eso es que me animé A agarrar este Oh, miren esto Ya Aquí empieza la vegetación Amigos De playa Aquí ya empezó El clima playero De ahora en adelante Van a ver todo verde Y muy Mucha más vegetación Que hace rato San Blas Miren San Blas También Conozco su nombre Por las veces Que me ha tocado Venir para acá Cuando vamos A la playa Este lugar Está bastante bien Recreado Todo esto Todo, todo esto Créanme Ya se me acalambró El pie El derecho Por el acelerador Ah Ah Aquí ya nos juntamos Algunos camiones Bien Tepic libre, miren se fue por la libre Yo voy por la cuota Bien Usa el cinturón de seguridad Si lo traigo puesto Pero mal Híjole, aquí si le está costando Aquí si Aquí hay una pequeña planicia y ahorita volvió a subir Ahorita vamos a bajarle otra marcha Porque vean Aquí se va a quedar otra vez Aquí hay mucho riesgo de que nos quedemos varados Bien Bien Me están rebasando todos Ahora sí Bueno No 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 Ahora sí, agarramos potencia otra vez Ya llegamos a Tepic, miren, tenemos que cruzar la ciudad Bienvenidos a Tepic, wow, ya se ve todo Todas las casas a lo lejos Puede que ahorrera Aquí hay un túnel Bueno, un desnivel Tepic, centro, miren, está muy bien hecho Un tiburón ahí Muy bien hecho Todo Bien, se fue Ah, por allá queda guayaditos No recordaba por dónde queda, eh Martins, Martins Pub No necesitamos todavía diésel No Vamos bien de tiempo Sí Sin querer vamos al límite de velocidad porque el camión no puede más Jalisco con X Jalisco con X, en serio Así era otro lugar, ¿no? Yo creo A ese otro Jalisco No hay ni nadie Oh, sí viene Oh, sí viene Tuve que subir a la banqueta para no pegarle Wow, pensé que era de carril extra, pero no, eh Miren, llegamos a Jalisco Xalisco Xalisco, Jalisco México ¿Nos tocó el alto? Sí, señor Pues nos paramos ¿Cuál problema? Miren el taller Es de los buenos, eh Ahí está el Oxxo Siempre listo, siempre ahí Comida rápida Pilas de Uracel Híjelo, aquí me van a A chocar, ¿no? Casi Vamos a ir por el medio Para evitar accidentes, ¿no? Wow Ingresos 29 mil tomas Yo creo que estaba mejor en equilibrado, ¿verdad? Creo que ganaban más Con equilibrado Creo que... Híjole Se lo voy a volver a poner a ver qué pasa En los próximos videos Uff Nos tocaron las curvas, amigos Sí, señor Pero como quiera Así está subiendo A ver si no Se nos queda como en el capítulo anterior Allá en Durango Allá en Durango Ya vieron la vegetación Mucha planta aquí ¿Por qué debe haber arañas muy Venenosas? Bueno, yo creo Serpientes, tal vez Wow, ábrete, ábrete Bien Bien abierto ¿Qué pasó? Miren, lo alcanzamos Retarder Freno De remolque también Por si acaso Aquí a la derecha Uy, ya me acordé de este lugar Sí Llegamos a Compostela, amigos Bienvenidos Ya llegamos al lugar Bueno, ya casi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este es el canal de Tenemos 516 mil ¿Por qué? ¿Por los dos ingresos que les dije? A lo mejor me llegó otro y no me di cuenta Yo creo, ¿verdad? Yo digo Sí, me parece que sí Ahí está otro 51 mil, Ruth, ok Estamos subiendo rápido De dinero, ¿verdad? Sí, no vamos tan mal Y ahora sí, toca pura bajadita Eso espero Wow Hijo de la quisi Cuidado ¿Por qué? Gracias por ver el video 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 No por allá Bien Wow 400 kilómetros más le metimos Excelente Miren si se dañó un poquito el remolque Pero es por las llantas El uso de las llantas No chocamos con nada Y el único egreso que tuvimos Pues fue la multa del semáforo Saliendo de Mazatlán Nada más Entregamos Excelente Bien 864 mil Pues podría pedir otro El crédito Y me ajustaría un camión Pero no Porque Pues no tenemos donde ponerlo Necesitamos garage Miren vamos a ver Garajes Aguascalientes Uno de uno San Luis Cinco de cinco A ver Conductores Los ingresos Tres horas Registro 23 mil Nada más 51 mil A ver Ian 36 A este si le dieron más dinero No se todavía que me convenga Pero miren Ella si tiene equilibrado Ya vieron Lo voy a poner en gran valor Porque tiene puntos de gran valor No se porque se le movió Pero bueno Pues por aquí lo dejamos amigos Espero que les haya gustado El viaje Y el video Y Pues Lo único que queda Por hacer Ahorita en estos capítulos Es Juntar para otro garage Y luego juntar otro millón Para otro camión Nos vemos Happy Trucking